Estamos de regreso con más información para todos ustedes. En los últimos 25 años, el volcán Carigua-Iraso en Chimborazo perdió su cobertura glacial en un 99%. Ante esto, los científicos están preocupados porque la falta de acciones puede generar la extinción de estas montañas. Imponente, con una majestuosa capa blanca, así lucía el volcán Carigua-Iraso en 1999. Sin embargo, hoy está a punto de desaparecer, así lo afirma Bolívar Cáceres, técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Actualmente, el glaciar del Calle-Iraso ha perdido el 99% de su cobertura glacial. En 1956, cuando se realizó la primera fotografía aérea, la cobertura era de 335 mil metros cuadrados de glaciar y hoy no supera los 1.200 metros cuadrados. Un pequeño bloque de hielo, porque ya no es glaciar. Las causas serían el incremento de temperatura y la activación del volcán cercano Tungurahua. En los últimos 20 años hemos detectado una elevación en la anomalía de temperatura de alrededor de 0.16 grados. También de una disminución en las tasas de precipitación de alrededor del 12% a nivel anual. Y aunque la evolución de los glaciares es un proceso natural, a los expertos les preocupa la rapidez con la que esta pérdida avanza. Entonces, este fenómeno o las especies, tanto plantas o animales o el mismo hombre, no tiene tiempo suficiente para readaptarse a las nuevas condiciones. Van a desaparecer. Las consecuencias del calentamiento global son irreversibles. Sin embargo, a decir de los expertos, es posible desacelerar el proceso mediante la educación, trabajar en la protección de los páramos y controlar las fronteras agrícolas y ganaderas. Y la otra es exigir que los presupuestos de instituciones científicas se eleven y lamentablemente cada vez son más pequeños. Desde el colectivo Cumbres Blancas desarrollan una campaña para generar una memoria colectiva del Cari Guairazo con la recopilación de fotografías. Subir al Instagram personal de cada uno las fotografías del Cari Guairazo y poner los hashtags Memoria del Cari Guairazo, Cumbres Blancas de Ecuador y Caminante de Montes y nosotros vamos a armar ese archivo. Aunque se desconoce el tiempo de vida que le queda al glaciar, los expertos esperan generar conciencia y así evitar que otros glaciares también se extingan. Y este 7 de agosto en el Teatro Nacional Sucre se llevará a cabo el estreno mundial de la obra I Mayeras en aniversario de los 50 años de trayectoria de la destacada bailarina ecuatoriana Susana Reyes. Su historia y obras los contamos en el siguiente reportaje. En el corazón del arte ecuatoriano Susana Reyes brilla con una luz propia que ha iluminado el camino de la danza durante 50 años. Yo no he conocido otro camino más que el de la danza y ha sido una búsqueda de 50 años de un arte libre, de un arte liberador, de un arte que despierte la conciencia. Susana empezó desde muy pequeña en el mundo del arte. Llegó a crear la innovadora danza Butó de los Andes. Asimismo, ha creado 150 repertorios. Hemos estado en muchísimos países, ciudades, desde los teatros más prestigiosos hasta en escuelitas, comunidades. Nosotros hemos salido llorando de las funciones con Moti, de sentir cómo los públicos salen transformados. A pesar de que son cinco décadas de memoria, salir a las tablas aún causa nervios. Creeríamos que 50 años ya no te da nervios antes de salir a escena. Pues sí, todavía tienes nervios. Es entrar en una preparación muy sagrada. Es un ritual. Para celebrar estas cinco décadas de pasión y amor al arte, Susana realiza el estreno mundial de la obra Imalleras. Le pusimos Imalleras, mujeres de la memoria y el imaginario andino. Esas mujeres que nos conectan con nuestra historia, con nuestra identidad, con nuestra esperanza. En Imalleras yo descubrí que todos, todos tenemos un ancestro, alguna abuela, una tatarabuela que salió del campo. En la puesta en escena descubriremos la cosmovisión andina. Son ocho personajes femeninos que van cambiando. Se van cambiando los elementos, los vestimentas, telares, espigas, paja. Por supuesto, sus pasos y movimientos vienen armonizados y sincronizados con melodía que nace de su amigo, colega y esposo, Moti Derén. El concepto nuestro es que la música y la danza se tienen que complementar en el escenario y aportar al mensaje. Si usted quiere sumergirse en un viaje íntimo a través de las cinco décadas de vida de Susana en el arte de la danza, este 7 de agosto tiene una cita. Imalleras, mujeres de la memoria y el imaginario andino, obra con la que estamos celebrando mis 50 años en el camino de la danza, se estrena en el Teatro Nacional Sucre el día miércoles 7 de agosto a las 19 horas 30. Ahí les esperamos. Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Nesen. Escuchamos esta canción del momento de fondo, la buena cumbia, porque tenemos noticias para los fanáticos de esta música argentina. Pero arrancamos con eventos para toda la familia. No se olviden que pueden enviarme sus eventos, ferias y eventos culturales a dfijo.com. Me han llegado varios mensajes en esta semana de todo el Ecuador. Gracias por su cariño. Y empezamos con los eventos porque el Coro de Adultos Mayores presenta un musical sobre el sentido del amor. Este musical narra la historia de Juan y Galo, quienes en sus tiempos colegiales crearon un manual de amor. La obra será en el Teatro Victoria este viernes a las 19 horas, el sábado y el domingo será a las 17 horas. No se olviden, en el Teatro Victoria y la entrada tiene un valor de 15 dolaritos para acompañarlos con toda la familia. Por otro lado, para los fanáticos de los autos, bueno, arriba, aquí todos dicen yo soy fanático de los autos. Quito Club coleccionista de autos a escala preparan una feria para todos los aficionados de los autos, donde podrán encontrar autos únicos de varios coleccionistas ecuatorianos. El evento será este sábado y domingo en el Parque Bicentenario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Así que por favor, la entrada libre, un evento para toda la familia, para que vayamos. Y no se olviden de llevar su auto también si lo coleccionan. Este evento les va a encantar a los fanáticos de la cumbia, porque como les contaba, por primera vez llega a Ecuador la agrupación Argentina Damas Gratis. La banda de cumbia villera, que ya la estamos escuchando, que es la favorita de la selección argentina, llega con todos sus éxitos para ponernos a bailar y a zapatear. Habrán bandas ecuatorianas también. El concierto será este sábado en la Plaza de Toros. Y la entrada tiene un valor de 29 dólares. Sábado, 8 de la noche, no se olviden, la Plaza de Toros, todos preparando el mate, por supuesto. Y los alfajores para bailar al son de Damas Gratis, que por primera vez llega a Ecuador. Y cerramos con broche de oro, con un evento para toda la familia. Cielo Abierto es el décimo primer encuentro internacional de danza contemporánea. Se presentarán 19 grupos seleccionados, 20 obras y 3 talleres. El evento contará con coreógrafos de Colombia, México, Chile y Brasil. El evento será este domingo en el sector de La Mariscal, no se olviden, a las 12 y media. Y ustedes podrán disfrutar de los ensayos, de los talleres que les habíamos comentado, como pueden observar en pantalla. Gracias por acompañarnos en escena. No se olviden de enviarme todas sus sugerencias a dfijo.com para disfrutar y ponerle sazón a este viernes. Continuamos con más información. Continuamos con más información para todos ustedes. Y les contamos que Azogues, en la provincia de Cañar, recibió la renovación del título de Pueblo Mágico del Ecuador. Esto fue mediante un acto cultural. El Ministerio de Turismo entregó al municipio esta nominación. ¡Qué maravilla! Y con esto Azogues y el Cañar se proyectan turísticamente tanto al país como al mundo. Azogues, la capital de la provincia de Cañar, una vez más recibió la designación como Pueblo Mágico del Ecuador. Esta nueva nominación se cumple luego de que la alcaldía de Azogues demostrara una serie de acciones para recibir esta calificación por parte del Ministerio de Turismo. La renovación de la declaratoria de Pueblo Mágico que fue dada por parte del Ministerio de Turismo y que corresponde a espacios territoriales en donde no solo el paisaje, no solo la riqueza de lo físico, sino también de la tradición, de la cultura, de la leyenda, son elementos que le dan esa característica. Promocionar a todos estos destinos, localidades a nivel nacional, poblados que cuentan con características singulares, naturales, culturales. El único cantón de la provincia de Cañar reconocido en los tres años que hemos pasado y se ha evaluado esa designación. Azogues tiene algunos títulos. En el año 2000, como Centro de Valor Patrimonial y Urbano del Ecuador. En el 2020 es nominada como Pueblo Mágico. En abril de este año, como la ciudad del aprendizaje por parte de la UNESCO. Y nuevamente como Pueblo Mágico este 31 de julio. El Complejo Arqueológico de Cogitambo, el Santuario Franciscano de la Virgen de la Nube, el Cerro Abuga, las aguas termales de Guapán, el arte en arcilla de San Miguel de Porotos y toda la riqueza cultural viva que aún conservan sus costumbres y tradiciones son motivo para la renovación de este importante título. Invitar primero a los de aquí, a las autoridades, a trabajar conjuntamente y a todo el país a conocer mi ciudad, mi ciudad mágica. Sigamos buscando las alternativas para que este Pueblo Mágico crezca. Gente de otros pueblos vengan acá. También nos visiten y también vean un poquito más de la gastronomía de lo que es Azogues. Yo hago el pan, ya son más de 60 años que trabajo en panadería. Esta nominación abre paso al turismo, por ello la Prefectura del Cañar retomará el proyecto de la construcción de una plataforma de cristal en la cima del Cerro Cogitambo. En la parte alta estamos hablando del mirador de cristal, en donde prácticamente hay una pendiente sobre los 200 metros de altura. Este es un motivo especial para mostrar a Azogues y la provincia del Cañar como un destino turístico para el país y el mundo. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Feliz viernes, gente bonita y casita! Hoy vamos a recordar a una provincia maravillosa que nos tiene el corazón, ve así, latiendo como un coquito delicioso. Vamos a hablar del colorido pregón nocturno que se dio en Esmeraldas y así se da inicio oficial a esta celebración por los 204 años de independencia. Y el evento se llevó a cabo en el centro de la ciudad y resaltó la cultura esmeraldeña. Y obviamente atrajo a miles de personas que disfrutaron de estas actividades. Al ritmo de la tradicional marimba, miles de personas se deleitaron con presentaciones artísticas que demostraron lo mejor del folclor local. La música y los bailes típicos crearon un ambiente festivo y lleno de alegría, donde la comunidad pudo apreciar y celebrar sus raíces culturales. La esmeralda pues vive y se ha demostrado la algarabilla, como la gente ha salido después de un encierro de pandemia y la otra pandemia era hora, esto era justo y necesario. Con una programación variada que incluyó desde desfiles hasta espectáculos de danza y música, Esmeraldas llenó sus principales calles de colores y alegría, demostrando así una vez más su espíritu festivo. La noche mágica y colorida marcó el inicio de una serie de actividades que continuarán a lo largo del mes, consolidando a esta provincia como un destino cultural y turístico. ¡Ojo, cuidado con perdérselo! Esta es la tierra de la rumba, del sol y el rico clima, con las mejores playas y la mejor comida o gastronomía que tiene el país. Invitados todos. La celebración de los 204 años de independencia no solo recordó el pasado histórico de la provincia, sino que también fortaleció el sentido de la comunidad y colaboración entre sus habitantes. Apoyar a que la ciudad avance, siga, progrese y qué más que con esta oportunidad que abra las puertas al comercio y toda la ciudad se reactiva económicamente. Todos los ecuatorianos de la fiesta de Esmeralda vengan que el general es cálida y también a pesar de cada una de las cosas sí estamos seguros. Se prevé que la celebración continúe en los próximos días con una serie de actividades culturales, deportivas y recreativas, rindiendo homenaje a la rica historia y tradiciones de Esmeraldas. Y les contamos que la Fundación Cris Fe celebró 30 años de trabajo transformando al Ecuador a través de la educación. En el evento conmemorativo, los alumnos del taller de verano compartieron sus experiencias y también habilidades adquiridas en los programas de becas de la Fundación. Cris Fe anunció que en la próxima década creará una red de colegios privados con el objetivo de que más niños puedan acceder a una educación de calidad. Hoy día estamos muy contentos porque en Fundación Cris Fe se celebran los 30 años de existencia de la Fundación. Estamos escuchando a todos los beneficiarios, más de 800 mil personas han recibido algún tipo de apoyo y han formado parte de los programas de desarrollo productivo, emprendimiento, desarrollo territorial, educación de la Fundación a lo largo de estos 30 años. Y ahora estamos presentando nuestro nuevo proyecto que es transformar a la educación del Ecuador y al Ecuador transformando la educación. Y lo que vamos a tener es una red de colegios en donde podamos establecer un modelo de calidad educativa de bajo costo que pueda además generar modelos que puedan ser replicables a nivel nacional. Y queremos que en estos próximos 10 años lleguemos a tener 100 mil estudiantes. ¡Y que viva Tuntaki! Con mucha alegría nos visitan hoy para invitarnos a este verano de moda, comida rica y mucho cariño por allá. Visa Alcaldesa, bienvenida. Cuénteme, ¿cuándo son las fechas exactas para visitar a Tuntaki? Sí, buenos días. Estamos aquí para hacerle una cordial invitación a nuestra feria Expo Verano 2024. Nuestro cantón se caracteriza por ser textil, gastronómico, artesanal. Queremos que nos visiten los días 9, 10 y 11 de agosto. En la feria justamente por el feriado del 10 de agosto en donde vamos a tener moda, música. Vamos a tener también lo textil, lo gastronómico para que nos visiten. Vamos a tener stand y como también artistas. Invitados todos a que nos visiten el cantón Antoñuante en la provincia de Imbabura, nuestra ciudad de Tuntaki. Y yo ya me vestí de moda bien para ir a la feria. Esta feria que además demuestra que en Tuntaki están los mejores textiles del Ecuador, que somos un lugar donde ya empiezan también a hacer moda. Cuénteme un poquito usted, ¿qué nos recomienda visitar en la feria y por qué debemos asistir? Y si empezamos a modelar también porque tenemos aquí los trajes que van a lucir en Tuntaki. Claro que sí, muchísimas gracias, Ale. Bueno, les esperamos en este feriado del 9 al 11 de agosto en nuestra Expo Verano a Tuntaki 2024. Tenemos más de 155 stands de nuestros productores anteños. Vamos a tener áreas de gastronomía, áreas de artesanía, de igual manera los emprendimientos. Como es conocido en nuestro país, Antonio Ante es la capital textil del Ecuador. Totalmente. Vamos a tener invitados cordialmente, vamos a tener música también, estaremos con artistas anteños, con artistas nacionales. Nos visitará Marqués, el trío colonial, Tierra Canela, Jaime Enrique Aymara, Constelación Vallenata y muchísimos más. O sea, la feria se pasa después de la fiesta. Tal cual, tenemos los shows de feria. Me encanta la actitud que tiene Antonio Ante, que tiene a Tuntaki, esta tierra maravillosa, que por cierto hace calorcito, así que la gorra es más que necesaria por allá. Y también es necesario saber de la comida deliciosa. No sé, vicealcaldesa, vamos a pasar a hablar con nuestra amiga que está por acá. Me voy a cruzar un poquito porque no puedo estar lejos de esto, tengo que estar cerca. De la fritadita deliciosa, cuéntame un platito así, ¿cuánto cuesta en a Tuntaki? Bueno, este especialmente en Fritadas Amazonas está costando 39 dólares. Ok. También tenemos el local aquí en Quito, que creo que sí lo ha probado. Claro que sí, cliente frecuente. Entonces, nosotros les ofrecemos la fritada acompañada del choclo, el quesito, el maduro, las empanadas, no puede faltar las tortillas, el mote, las papas, el tostado, que es muy delicioso, y el aguacate. Con este platote, porque no es platito, ¿cuántas personas llegan a comer? De cinco a seis personas. Perfecto, y también hay promociones, me imagino, aprovechando que va a haber tantos turistas por la feria, ¿qué promociones van a tener para gastronomía? Bueno, tenemos algunas promociones, tenemos algunos combos que son pequeños que se ofrecen en el local. Tenemos dos locales, uno en la Panamericana y otro en el centro de Tuntaki. Igual estaremos acompañando en la Expo Verano y también somos auspiciantes de esta Expo. Perfecto, muchísimas gracias. Vicealcaldesa, me gustaría conversar con usted un poquito cómo está la reactivación económica, precisamente aprovechando todo el textil que tiene en Tuntaki. Y qué podemos encontrar, lana, pana, qué tipo de textiles. Sí, justamente estas ferias son para realizar la reactivación económica de nuestros artesanos. Entre los textiles tenemos sacos de lana, tenemos vestidos, ropa de punto, calentadores, tijamas, tenemos también ropa de cama. Sí, tenemos todo, la variedad, tenemos hasta jeans. Miren ustedes, ya excelentes precios, me imagino también, podemos hablar un poco de los valores, por ejemplo, un conjunto completo para una mujer, un vestido. ¿Cuánto puede llegar a costar aprovechando los precios de feria, que me imagino que son distintos a los de los locales, no? Más o menos unos 40 dólares, usted encuentra un saco, un suéter en 15, en 20 dólares, tenemos de todo. Es más, se va a hacer promociones con las nuevas gritas de la moda. ¡Ah, mire! Estamos actualizados, nuestros textileros se preparan para esta feria. Y también se puede ir a hacer negocios en la feria, es decir, ¿yo puedo ir a comprar al por mayor en la feria? Por supuesto, por supuesto que sí, como mencionaba anteriormente, tenemos más de 155 stands. La ventaja es que nuestros productores anteños se caracterizan por tener línea de primera en todas sus líneas. De igual manera, tenemos la ventaja también, por ser productores, podemos contar con promociones, con ofertas, y toda la línea de verano. De igual manera, estamos previos, tanto en la sierra como en la Amazonía, estamos de vacaciones. Entonces, previos también a la línea, antes de entrar a clases, podemos nosotros de igual manera ingresar para que los papitos hagan sus compras de acuerdo. ¡Perfecto! Es una época adecuada. Me parece una muy buena opción, exactamente, para los padres de familia que vayan preparando los uniformes para sus pequeños. Ahora, aparte de la feria, ¿qué podemos ir a hacer en la Tuntaki? Porque hay muchas cosas para conocer y disfrutar. Aparte de las compras, podemos visitar cada una de nuestras parroquias, nuestras parroquias urbanas y rurales, que también se caracterizan por lo gastronómico, también por los lugares turísticos, pueden visitar nuestra fábrica, Inbabura. ¡Perfecto! Y un tema muy importante que van a tener la seguridad. Estamos activados con todos los entes de seguridad para que puedan visitarnos y estén las personas seguras en nuestro canto. Y yo que visito tanto la provincia de Inbabura, les digo que la carretera está perfecta, maravillosa. Dos horitas y media, usted va con calma, va parando en cada punto porque es tan bonito Inbabura. Y bueno, ahora sí, no nos podemos ir. Usted habló de fiesta y aquí tenemos baile garantizado porque es viernes de Atuntaki y nos visita. Recuerde que la feria es desde el 9 hasta el 11 de agosto. ¡Y que viva Atuntaki! ¡Que viva!